Que a veces el horizonte que se iba formando con sus explosiones Iba levantando un paisaje que cambiaba por monedas Haciendo irrumpir montañas donde antes había llanado Y abriendo barrancos inmenso Donde con anterioridad solo se hallaban tránsito Inhala el ritmo, su ritmo y los entresijos Miradas y silencios profundos Cerra los ojos para alcanzar la sentida que les perdí en ese fin Con el que unirse a la gente exterior y cósmica En el requerimentar in situ In the place to be one with The universal spirit to life from la vorágine al infinitum Calmo y rocambolesco, plus ultra, sus anchas Cuando exhala alegrías y delirios entre pájitas Algún que otro bostezo del sueño a la guanmatu Un manto de florecente mungo donde aquella cabra con cara de ancestro Otra realidad en otro estadio vacío de contenido La conciencia en otro estadio Sin objetivo, el inicio, la visión En este centro de emboscadas y reclamos Al atardecer me inspiro entre las penumbres del mito De poder escuchar al alma, su visión del mundo en verso Sus palabras sin huesos, lo fácil que resultaría salvar al abismo sin Ese dubitar constante Aquí alguna falazora que dejar de enriquecer Por el menos cabe, menos cabe decir, pero me dio la insudar de conciencia Para aplacar la extensión emocional Impasional ventisca, otro ciclo de tempestades Que no remora que la envolvente y prometedora Me iniciar de serenáforo en la urbe del embuste Y claro, en la ciudad del humano no tiene nada Tiene eso cometido en el acto visceral Alícito, moralmente evolucionado Quien establece los límites de su coraje y su ímpetu Aquí hubo un legado, una sabiduría salvo de colonos Y el actual capitalismo que viene de centros comerciales La isla, no se corta en el legisla Sobre las colonias del valle Que una vez industrial le dinamita la red En este lugar ya ven otra riqueza arqueológica No un paradojo y que la realidad también es triste y absurda Pero al resto del mundo le da igual lo que en el sol suceda Se la suda, no se confunda, no es ninguna vulgaridad No es como que el amor vemos a masas y a usted le da igual Apenas no le ha de estricción de lo que demacra el espíritu Y si no te desmarcas, va a observarlo de cerca y sin máscara O conténtese con esta decal No hace falta que te lo imagines Míralos a aceptar la venta de lo que haga falta Al gobierno pactar con el vaticano intravagalero Solo la necesidad que exista, la adicción y el sentimiento de culpa Sin responsabilidad para el sistema y sus grandilocuntes proyectos personales Uno mata los alardes de grandeza que incinerenía en su alma Con tal de conservar el desequilibrio y crecer en la trabagancia del artificio Entre el frío y colectivo delirio versus mi flow Estoy en una nave en medio de la venta Como una rey de nubes entreñantes Persigo el bastón azul eléctrico que aboca catarsis La tormenta del agua, azul el micrófono, aboca jarro Suelo seco aliceo auricular, direct li Tímpanos como portales para el templo Alteredimensional y sonoro hacia el que atraje es fluvio Es fusión, interdinámica es fluida, excitabilidad desde los suburbios Río de humanidad obstaculizada y mara y de río y residuo Mi relato es el oleaje de un reuno contemporáneo Un milagro naudito más allá de aquel horizonte de ventos por el clodito Y me vienen aquí, vengo de aquí para que me expliquen que aquí hay estos arbolitos ¿Dónde? Mira, hay una tabaiba, hombre, no podía faltar la reina, la diosa tabaiba Hay que adorolludarse ante ella, ¿no? La diosa tabaiba Vengo aquí para ver una necrópolis Y me enseñan, no, mira, aquí hay tres pitas Y aquí me dicen cómo se formó la tierra Miren este las capas que tiene la geología Yo no vine aquí para ver geología, amigo mío Eso se estudian los libros O allí frente a los riesgos Aquí, aquí que me expliquen lo que hay ahí Maná de desgraciados cabrones ¿Por qué me ocultan esta historia? ¿Por qué me la callan? ¿Por qué me la silencian? Si van a Egipto a ver la tumba de los faraones y de los muertos Aquí tengo enterrados A Guayles A Guanatane A mis antepasados Y no me dicen que estamos en una necrópolis Sino que me dicen la fauna Aquí hay pájaros, pájaros, ellos, maracabrones Y no me dicen que estamos en una necrópolis Y no me dicen que estamos en una necrópolis Y no me dicen que estamos en una necrópolis Y nogan los dajan